Ya empezamos No hay ganas ya Hasta luego A ver así de perfil Bueno, pues así nos levantamos hoy Vamos a hacer cardio en ayunas Y nada, un par de pasos de agua Y cardio en ayunas y abdominales Y ya luego vuelvo y os muestro el desayuno y tal Ahí va la cosa Vamos, hostia A tope, coño Habéis visto la peli de Aladdin, ¿no? Esta imagen de la primera aparición que tiene La de Disney me refiero Cuando va tanto jaleo por una barra de pan Que van los guardias persiguiéndolo y tal Pues igual, tío, o sea Bueno, igual, ¿no? No al mismo nivel, ¿no? Pero cago en la puta Es un montón de tarde O sea, llevo ya desde que me he levantado Como tres horas sin comer El Mercadona estaba atestado de gente Después de entrenar He ido por una puta barra de pan Y me estoy muriendo de hambre Ahora sí, no tanta Porque yo creo que lo de ayer todavía Está ahí haciendo efecto Pero... Pero, coño Ya hay cierta hambre, ¿no? Y... Acabo de hacer HIIT Abdominales, tío Acabo en la puta Que un montón de gente Es... Y encima, bueno En fin, cosas que pasan, ¿no? Voy a comer y os enseño ahora Por la hora que es Ya toca meter calorías Porque si no Me da a mí que no... No voy a llegar Así que... Me voy a montar un post Como de... Un post-workout de... Unas... Creo que son... 100 calorías He contado o algo así O sea, brutal Bueno, en fin Hay que voy a tirar de cosas que... Bueno, yo que sé Dieta flexible, ¿no? Al poder 80 gramos de copos de avena Utilizaré también 15 gramos de... De proteína huesa Por galletas y mantequilla de cacahuete 20 gramos de stevia Y le pondré el porridge De topping 50 de dulce de leche light Que más que más 20 de chocolate de stevia Con leche sin azúcares 150 de plátano Y aparte un miguel de... 86 gramos Si lo he pesado antes Y... 30 de mantequilla de cacahuete Y ya está Y un gramo de omega 3 Y el lío La primera parte Aquí el porridge Que verá Cómo se desiste esta mierda O sea... Brutal Mirad ahora Bueno, os hago aquí La mezcluncia, ¿no? Brutal Puto porridge O sea, con dulce de leche Chocolate Ahí el... Wow Dios Se empaña todo aquí A ver Esto es morder, tío A ver ahí Brutal El porridge Increíble Pues nada Esto va para dentro A la de ya Al lío Tope Y ahora os muestro Lo que viene también por ahí Segunda parte, ¿no? El clásico de mantequilla de cacahuete con plátano Esto lo montamos y queda... Ahora lo veis Y así queda esta fucking shit Ahora os enseñaré también si eso va en profundidad Bueno, vamos a cazar aquí el señor porridge A ver cómo está Este gramo de mega 3 para dentro Y a ver qué tal esta combinación Más me vale que merezca la pena porque... Aquí hay cantidad, ¿eh? O sea... O sea... No sé si lo veis ahí... Brutal Bueno, a ver si está bueno Dios No lo probéis Topeos tías Nada... Aquí el... El Beagle En su máximo esplendor Buena pinta, ¿eh? A ver si enfoca bien El fútbol Y hay que cacahuete Pues nada Uff... Que horrea Adentro va Y de almuerzo algo sencillito y rápido Un gramo de omega 3 Por aquí 200 gramos de tomate Con 100 gramos de salsa chimichurri Y aquí 180 de pan, 6 cereales de este Con 100 gramos de res que son desnatados Y le he tirado también un pollo de... De albahaca y a... A las finas hierbas Y nada... Poco adentro Después del... Tomatito aliñado no... Venía hambre pero... Os quería mostrar... A ver... Esto por aquí Porque tiene pintaza En realidad está bueno Ya no me entra nomás Pero... Este pan está tremendo Y aquí la meriendilla 60 gramos de pan integral De molde sin azúcares Con 29... Si... Lo he pesado y da 29 De jamón serrano abajo en sal Y... 25 de... Que se va a partir light en noches Y además... ¿Quién hace apuesta? ¿Qué es lo que viene? Si... 200 gramos de pepina Y esto nada... Esto lo... Lo... Lo mostramos aquí así... Tipo sándwich... Ahí emparedado todo... Wow... En fin... Lo he probado ahí... Ahí... Y nada... Un tupe sándwich... De estos bárbaros, ¿no? El tirón... Por nada... Adentro, coño... Típico... Típico... Tengo que marcar en las bodas, ¿no? Hay comuniones y tal... Que uno empieza con el pan o los picos y el... O sea... Y al final luego que acabas sin comer, ¿no? Pues esto... O sea... Puto madre... Pues por aquí se está haciendo la cena... Os voy mostrando lo que estoy haciendo, ¿no? 250 gramos de saltejo de verduras asadas... Que para quien no lo sepa lleva... Calabacín... Berenjena... Pimiento rojo y amarillo... Y cebolla... Están de puta madre... Congeladas y una buena forma de incluir verduras en tu dieta... Para si te cuesta... O para no perder mucho tiempo... 107 han salido aquí de pechuga de pavo... Que le tiraré a todos estos 105 de salsa chimichurri... Y aparte se está haciendo aquí en el microondas... Las patatas que... Que hago con sal... Y son 230 gramos... Y a eso pues le tiraré también luego... 45 de ketchup light... Y aparte el gramos de omega 3... Y ahora os enseño la... La cena ya completa... Pues nada... Lo dicho... Ya tengo todo montado... Así que os lo muestro sin más... Vale... Aquí la... Vale... Las patatitas... Ahí con su ketchup... Ahí... Condiciones... Y aquí el ensalteado... Y nada... Para adentro todo... Y ahí queda... Última comida del día... Y ya estamos acostados... Un buen anobólico... Pero a la pinza... Estoy muerto... Ya no tengo ni hambre... Pero bueno... 30 gramos de caseína miceral... De sabor chocolate natural... 100 gramos de frambuesa... 10 gramos de galleta integral de trigo sin azúcar añadido... Y... 4 de chocolate... Que es ese que veis ahí... Negro 99%... Con toque de... Sirope de... The World of Farms... De este de... De fresa sin calorías... Lo muevo y os muestro... Ah... Así queda... Aquí toda la... La... La pottingue, ¿no? Con la frambuesa... Y el chocolate... Y que os gusta, ¿verdad? Más me gusta a mí... Pues nada... Tiene que estar de puta madre... Creo que... Esto se ha rotado... Y todo solo... Bueno, es que... Yo qué sé... Ya lo arreglaré... Espero que esté enfocado... Nada... Que me cuento ya... Me comeré esto... Tranquilamente con parsimonia... Me traigo un capitulillo... De alguna serie... Como siempre... Y... Ya está... Que... Si te ha gustado el vídeo... Pues nada... Que dale a like... Suscribite... Y me ha dado un gran favor... ¿Vale? Así que nada... Un chavalote... O chavalota... Que... Como siempre te digo... A tu piensas... Bueno... Eh... Bueno... He tirado 5 gramos de stevia... También... Ya... Pues... Os imagináis cómo está... Un mic... Ahora sí... ¿Lo veis, no? Pues ya no lo veis... Se le fue el flash... Bueno... No... Ya me cayó... Buenas noches... Con ya...